Música Ayer te vi que subías por la Alameda Primera luciendo la salla blanca y el paño elujo de seda Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas a la hada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya las dos de la mañana Voy a la fuente de Cacho a beber un vaso de agua Que me han dicho que es muy bueno beberla por la mañana Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas a la hada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya las dos de la mañana Voy al jardín de Valencia a decirle al jardinero Que me dio una rosa blanca Que en mi jardín no las tengo Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas a la hada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya las dos de la mañana Son las dos de la mañana Y mi marido no viene ¿Quién será la picarona? Y a mi marido entretiene Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas a la hada? Dime, ¿dónde vas morena? Ya las dos de la mañana Dime, ¿dónde vas morena? Dime, ¿dónde vas morena? Ya las dos de la mañana ¿al contra la mañana